Bienvenidos al resumen de noticias del Gobierno de Canelones. A continuación, te presentamos las actividades más importantes de la semana. Se realizó el lanzamiento de la 19ª edición del Festival del Reencuentro de Montes. Serán cuatro días de fiesta, donde se podrá disfrutar de actividades deportivas, teatro, danza, desfiles de caballería gaucha y espectáculos artísticos. Se realizó en Atlántida el primer encuentro de redes de primera infancia del Departamento de Canelones. Esta actividad contó con un taller teórico vivencial. Se realizó el encuentro de Uruguay Crece Contigo en Atlántida. Este modelo recoge la trayectoria de dos programas que han sido muy exitosos. Chile Crece Contigo a nivel internacional y Canelones Crece Contigo a nivel nacional. Chile Crece Contigo a nivel nacional.